Errores de servidores, servidores caídos, no deja de invitar E esto fue en alguno de los errores que tuvimos ayer mientras estábamos en directo jugando en RMSC ¿Qué es lo que hice? ¿Llorar? No, porque no se olvide de nada Lo que hice fue literalmente invitar a suscriptores y ponerme a hacer cosas diferentes Como sola pistola, sola escopeta, sola rifle, sola tal Ya que en este caso gente no puede más hacer otra cosa que eso Si el propio Ubisoft no quiere que juguemos porque sus servidores no funcionan Tendremos nosotros que apañarnos el asunto para que podamos jugar tranquilamente a RMSC Mi gente, like por más videitos como estos en los que se hace paridad Que dentro de RMSC es bastante complicado Mi gente, un placer, así que sí, por supuesto, suscríbete Que estamos cerca de los clientes también suscriptores Y por supuesto, disfruta el vídeo Hasta ahora Arriba y la zona lila, ¿no? Sí, arriba zona lila, el marco es primer asesinado Eh, bueno Segundo raie Ah, Ari y yo no me hacemos a la vez Buenas cita, Armin tiene el pedazo más corto yo creo, ¿no? Creo que sí Ay, se me ha tolzado a la vez Se me ha hecho que su brazo no es como el inspector del gache Uy, qué agazo tú Uy, he fallado De nuevo Qué malo soy, coño Ah, eres tú Eh, empate, ya está, no quiero He mentirado, así quiero Me voy a cambiar, digo Ah, uy, cuántas as aquí, qué guapa De todos estos, como multiverso de las as Ay, qué bien que ha sido Goombo, bien, bien, bien Qué guapo Se me ha hecho Hay siete Qué guapo Hay como diez personas con las rojas Hay personas de rápido, sí Acá hay una más Ay, qué fallo Bueno, es falso no Se me ha hecho el falle O sea, qué guay Gente, se me ha hecho ver a eso Todos de as Pero cada quien de una cosa, ¿sabes? Qué guapo, tío, qué chulo Ay, me la cambio Uy Uy, aparecí Recién aparecí Yo también aparecí ahí Qué falso Estoy en la zona lila Como vamos 12-7 Saco cinco de ventaja Qué guapo Ese es el cero El carambiz Está chulo Qué falso Falso, venga Ven para acá y te lo pico A ver si es falso Ay, ahí me lo he pegado bien Viste mal ahí Pégate ese tiempo La flor Vamos No Ay, lo contrario Venga, va La traición, hermano La traición Luego para ahí todos los cuchillazos Me perdí Me pega como a veces, tío Ay, creo que es otra vez Qué falso, qué falso Ay, estaba cargando el cuchillo, tío Qué bueno el cuchillo Ese diferente Es que carambiz Está guapo, sí Y lo he dicho No me has invitado a uno más Porque están los cuchillazos muy mal Uy, hay dos ceros, eh Hay as y ceros No he visto, bueno, sí Un alunique Bueno, también se lo cambió Ay, qué falso Raide, qué raro Toma y muere Morite Morite Eh, quién es el asqueroso Me está esperando aquí Ah, no Salta, salta Toma No Toma, sorry, tío Voy, quién es este Ay, le he fallado La he hecho bien, se ha agachado La he hecho muy bien, eh Marcos, ahí La he hecho muy bien, tío No Qué falso No hay excusa Es muy falso Tenemos el meopin Es muy falso Hay que ver que no habláis, eh Están todos concentrados El puto cuchillo Ay, era pero No, pero que vos mataste a carambes Qué falso Qué falso Dice No No, le he fallado Uy Ahí he tardado yo mucho No, 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 no No, 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 no Es que ya le agarré un poquito El truco Ay, está escompichado No vale Asqueroso Ay, bien hecho Le agarré el truquito Le agarré el truquito No, hay que agarrar el truco Al ping Eh, eh, no hagáis jueguito Toma, jueguito Ah Toma Cata Doble muerte Vamos, vamos Doble Triple, triple Cuatro Cuatro Vamos, la quíntuple, la quíntuple No, le faltan tres kilómetros Mátenlo Vamos, cinco, vamos Dos más, venga Uy, ese Ay, o sea, no España Aquí viene, aquí viene, aquí viene Venimelo, dale Ay, flor ¿Cómo vamos? Vale, vale Me queda una, eh Una Una me queda, guachi Ahí estoy, acá estoy ¿Quién va a ser? No, nos matamos al mismo tiempo, Ari Sí No La última víctima será 360, no vale 360, no vale 360, no vale Ay Aléjense, caramelo Aléjense, caramelo Me está Aléjense, aléjense Cuida que Amblue va fuerte, eh Vale, ahora sí que sí Volvo, camino Turut, turut ¡Yi! ¡Ay! ¡Qué roex! ¡Qué roex! Roex Qué cosa, che Sí O sea, menos 81 Ha matado a uno Y encima ha sido a mí La verdad es que me parió A uno Y ha sido a mí Y hay una as Dos as por la cara Y esas as que vienen aquí Ya nos han enterado ¿Es todo el mapa, no? ¿O solo el segundo piso? Eh, sí, podemos arriba Pero si no, bueno Suelta para matar a esta distancia Sí, hay gente a cuchillo No se enteraron Sí, le aparezco un poco ¡Ay! Toma, escopetazo Me he picado un blue Vale, lo he dicho Son las escopetas de Lashin y Jin ¿Vale? Son las mismas, sí Pero una está silenciada De otra ¡Guau! Ahí, pues mata a la escopeta Realmente, eh Toma Vale, Gumo Cámbiate ¡Hostia! Toma Ay, le he picado Pero bueno, no entiendes ¿Cómo vamos aquí? Uy, de pocho, eh Gumo, cámbiate si puedes Creo que se puede cambiar ¡Ay! ¡Quién lo hizo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Nah! Eso es el pin Voy a aplicar yo la vuestra Eso es el pin Madre, lo hacía abajo del todo Sí, de momento todo bien Me gusta, me gusta Ahí los escritores ahí Bien atentos Vale, ojo, eh ¡Vamos! Flor, estamos tocadas Ahora es que digo He matado mucho He matado mucho Ahora no ve nadie, eh Madre, es que claro Tenemos que haber puesto un mapa Es que este mapa tiene Tres, cuatro plantas ¿Cómo se ven todos los cargadores De las escopetas en el suelo, tío? Que parecen trampas de lesión Sí Es chulo Vale Solo se puede arriba y todo, ¿vale? O intentad así ir siempre hasta arriba Si veis a gente de camino Si veis gente de camino Matad, ¿vale? Pero arriba es de un principio Ok, sí Es mejor así Claro, es que si no Estamos muy repartidos, tío Bien, menos 81 Bien, ¿cómo vamos? Venga, en tercero ¡Oh, Andy va bien, eh! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Joder, arriba en el tercero! ¡Ay, a la vez! Arriba, arriba de todo si podemos A ver, os podéis matar por cualquiera Pero intentad ir siempre hacia arriba Es que si no El mapa es tan grande No nos vamos a encontrar nunca, tío Uf, Raiden, sorry Iba corriendo, tío ¡Oh! ¡No, qué buena! ¡Foto! ¡Qué rata! Que no era el menos 81 Vale ¡Ay! ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Barro, Vex Toma Esta vez la pasarela No te he visto Toro, toro Venga, uno, uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Empate, empate! ¡Vamos, vamos, vamos! Empate de nuevo Toma Y vuelvo a ganar a ganar otra vez Le vi ganar en Pikachu, Alani Ojo, que te ganas malo Toma Y vuelvo a ganar otra vez No, va bien, va bien Si hay que poner el mapa más pequeñito Que falso Corre, corre Uy, se me escapa tío, van seis Mucha gente tío ¿Quién es esa rata que está ahí? ¿Quién va a ser? ¿Quién es esa rata que está ahí? Ay, no te he visto Bien, bien, bien Guau, guau, guau Me gusta, eh Y han dejado de matar ahora, ¿no? No, que fácil Cuatro habilidades, me he quedado, eh Tengo que campear a esta, si quiero ganar esta Ay, vale ¿Cómo vamos? Vale, le quedan dos a mi Buah, aquí mis siete Le quedan tres y siete, vale Ay, que bien Ay, pues ya gana tío Una le queda a Andy Te diré a Andy Vale, bien, Andy muerto Bien, 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 bien Tenemos que evitar que gane Lesion Eran todos Lesion ¿Qué? Vale, es de la historia Guau, 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 guau Por aquí Seis y una Hostia, me ha pegado a dar Vámonos Cuatro ¿Cómo no muriste? Pues no sé, estamos de vida Vale, de momento Cuatro y una Cuatro y una Andy no mates Vale, han matado a Andy Bien, bien, bien Vale, tres Vamos, vamos, vamos Me quedan tres, me quedan tres Me quedan tres, me quedan tres Me quedan tres Dos Uno Ijo Ja 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 Que bueno tío Va va va, iba por el mapa volando Vale, vado Bien, bien chavales Bien, Give me the play Lo ha hecho muy bien coño Eiee ¿Cómo se ha aprovechado el ping, eh? Uuu Ah, pues iba ganando uno con doscientos veinte Ya están los lloros Me veo re última Uh, mira que bonito se ve aquí, eh Suerte, suerte ¿Con quién vamos? Con Kali Venga, intentamos que sea arriba, si no, nada Vale, primera handy Me la ha quitado No puedo Es complicado Sí, es muy complicado Es muy complicado Ah Vale, Marcos Vale, ¿cómo vamos? Uy, 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 ¿cómo va Ari? Bueno, Ari va también, venga, segundo, segundo ¿Qué ha pasado, Ari? Qué raro Uy, qué rata el handy La hace bien, la hace bien Fale el flip, bien, bien, bien hecho Como si no te lo hace copitazo, eh Toma, rata No, 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 no ¿Qué cuchillo? Es Kali Kali, broño ¿Y qué lleva a Kali? ¿Y qué lleva a Kali? Me llama Me lleva a Kali ¿Aquí va a Kali? Kali No, cheap No, 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 no No, 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 ni Es al perro Lo hace, caballó por aquí. Pupa, pupa. Sorry. ¡Uy! ¡Qué mugroso! ¡Qué escabamero! ¡Pero de la mierda! Hay algunos que te erran en el tiro de la Kali y se acercan para el cuchillo. ¡Ah! Pues... Esos hay que echarlos, ¿eh? Esos hay que echarlos. No, no sé, no sé. No sé, sí. Re que fuimos Melo y yo al mismo tiempo. ¿Qué hay Melo? ¡Ay, Ericka ha pasado! ¡Ay! No quería matarte al cuchillo y al final le digo ¡Uy! Venga, va, me intenta matar al cuchillo, venga. ¡Ah, le pegué! Lo que pasa es que la sangre ha quitado ya. Es muy difícil con la Kali, ¿eh? Sí, sí, es complicado, es complicado. Es muy difícil, sí. Bueno, al menos el mapa está bien. O sea, no se hace... Está bien. Sí, no es tan grande. Sí. ¿Qué pasó, Ari? ¿Qué pasó, Ari? ¡Qué malo punto! ¡Guau! No era para mí. ¡Arriba! ¡Ay! Era el de abajo también. Sabía que había estado aquí en abajo. ¡Vamos! Flor, ¿qué hacías ahí, Flor? Vale, Andy. Me estaba cambiando Melo arriba. ¿Qué iba a hacer? Subía. No, yo estaba abajo, ¿eh? Ah, no. Estaba en el medio. Sí, estabas de arriba, amigo. ¡No! Se acabó. A partir de aquí se abre la veda. Si os vais a cagar a cuchillo. ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡No! ¡Ah! ¡Qué camperos son! ¡Buuu! ¿What? Se daba recargando. Y no me está animando. Es el pin, tú. Ah, en blue, a ver. Ah, no. Tiene 37 pins. No, Pat. Nada, Ari. Vale, ¿cómo vamos? Vale, Andy va primero. Vale. Me estoy a dos. Con miedo. ¡No! Bueno, Ari, te recreaste, ¿eh? Para apuntar y disparar. Madre mía. Se recreó. Qué rata esa, tío. Ah, increíble. ¡Ay! ¿Qué le falla ese? No. Bueno, han sido dobles. Venga, va. ¡Aguante, le guachine! No, no puedo. Está campeón de son, tío. Quítate campeón de ahí. Uy, qué bien iba esa, tú. Qué bien iba esa. Vale, venga. Uno, uno, uno. ¡Wow, wow, wow! ¡Vamos! No, en serio. No me paran una cosechada. Qué atravesado y todo, tú. ¡Vamos, rata! Es el blue de esos cojones siempre ahí. ¡Muévete! Como no deberías. Asqueroso. ¡Wow! Le he dado y no he muerto, tú. ¡Eh, eh! Quien está con cuchillo, eh. Que no mate con cuchillo. Eso, eso. No matéis a cuchillo. Ah, eso me mata a cuchillo. De todos lados. ¡Qué buena! Ya estamos lo campeando. Pa' nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pulido! ¡Qué pulido! ¡Has hecho un día en el piso, boludo! Había uno allá. No sé qué es. ¡Qué buena hacía! ¡Uy, a eso de pegar a Bucajarro no matar es muy vasto, eh! O sea, el... Sí, me pegaste una y no me mataste. Sí, sí, sí. ¡Bien! ¡Vámonos! ¿Por qué siempre malo me mata a mí de último? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué grande! Una tremenda. ¿Qué pasó con Ari? ¿Ari? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola Ari? ¿No se escucha? ¿Vosotros escucháis? Está muy abajo, ¿no? Creo que se fue a cenar. ¿Ari? ¡Ah! Se me da muy mal, pero igualmente voy a ganar a Ari. Ahí es como estoy de... ¡Ay! ¡Dicen todos Twitch! ¡Vale o no! No, no. Todos con Twitch. Todos con Twitch. Es que... Si no tiene más vida. O sea, encima se puede curar. No, no, no. Todos con Twitch. ¿Cómo que se puede curar si no hay... Ah, es verdad. Es verdad. Yo esperaba notar un disparo. ¡Ah! Bueno, vale. Se abrió la veda de nuevo. Vale, vale. No pasa nada. Se abrió la veda de nuevo. Se abrió la veda. Que suena alguna, ¿eh? No, estaba recarando. ¡Ay! No, amigo. Soy muy malo con él. Yo también, porque intento ir a Wanta. Es horroroso. Bueno, pero... Bueno, al menos murió. Cuando me canse, me voy a ir yo con el DMR, ¿vale? Yo si puedo. Vosotros no. Bueno. No puedo. Toma. 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 ¿Te piensas que cuando aparecen, como que no se pueden mover por unos segundos? No. Solo me. Ok. Que rata. Andy, eres un rata de cuidado, ¿eh? Vaya rata. Estás siempre haciendo los drop shots. Ah, bueno. Nah, nah. ¿Quién ha sido? El Marcos. Nah. Suyendo por la trampilla. Vale, venga, vamos. ¿Se puede subir por la trampilla, va? Sí. ¿Sí? No, Ari, que rata. Ay, no lo... No, vi. Estaba dispalda, eh. Toma. Toma, tenga cuchillo, gente. Exacto. Solo yo. En su defecto... Ya te caño. Nah, no pasa nada. Se mata cuchillo. Ah. Mierda este, este, lo que sto... ¡Uhhh! Hay un blooke y macho! Eeeeh. Ay, es que está aquí abajo No voy a campearle, va Qué malo con eso Ay, vale Es el que venía por abajo Pero no quiere campear a la escalera Va a hacer Soy de lo poco que abre todas las trampillas, eh Joder, encima Te veo aquí como un jamón colgando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es de base del pocos retos Que no vamos a cumplirlo, eh Vamos a aguantar ¿Qué coño se va? Ay, no tenía balas, tío De los pocos retos que no vamos a cumplir, eh, gente Vamos a estar todos con... Eso Se va a acabar antes del tiempo, yo creo Yo digo que sí ¿Sí? No lo sé Ay, vale, vale No, no Tranquilo No quería matar Vamos, ya está Se deshapó Lo mataste Ay, guarda Aquí no, tío Mamá Mamá Que one tap, ¿no? Sí, pero no es la cabeza No, no... Se la mata Muerte Toma Cuando escuché lo que estabas diciendo Dije Es melon Me doy la vuelta Y morí Todas las que le de caramba lo son a mí Ay, vale, vale Me ha asustado Demasiado campeón está pegando ya, eh, gente Ahora os digo Ay Ay, como están con los cuchillos Sí, guay Es que es una rata No lo matamos Qué falso, tío O sea, qué falso Qué malo Qué malo No le da ni una, tío Vale Se me escapa aquí la pistola Se me escapa Qué pena, tío Nada, nada Que no cuchilles, loco ¿Cómo? Uy, qué feo Qué feo cuchillar, eh Qué feo Ari, todo el 64 estás acá Qué pota De hecho Ari está jugando Otra vez No 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 Era más malo No, era, era O sea, no le da ni una No le da ni una Digo, bueno, mal Digo, estoy feo a todo Sí, es del canchero Sí, pero que hay que disparar todas las balas, eh Para darme No No, para dar Oh, shit Ah, no Oh, shit Oh, shit ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, por favor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me vine a cuchillar Y se está quicando Yo me estaba pegando Vamos nomás Ni tirármelo Qué mentiroso ¿Cuándo tiré el cuchillo? Hostia, ¿qué pasa ahí? ¿Y esa bola? ¿Rubex? Te hemos visto, eh No lo quería matar Ya, ya Claro No, se tira para hacer amigos Ya aquí hice handago Gente ¿Ahora estás jugando, gente? Yo creo que no Pero no sé Aquí ya hice handago En plan Me rendí, vaya Uy, mucho por todos lados Eres tú, ¿verdad? Sí Eres tú de aquí No Bien hecho, chaval Bien, bien Lo he hecho aquí Me rendí Fue como paso, ¿no? Me merece más con esta arma de mierda Pero bueno Me gusta Bien, Andy Bien, bien, bien Uy Simple a Ryan Con su pin Y su recoil Uy, como suena eso Uy, vale Esto me gusta, eh Esto es buena mierda De la mujer No, bueno Ahí va Lástima que estuviera este aquí Qué raro Ahí en el pasillo Quieto Quieto Moviendo los pies Eso quieto Claro Para que estuviera moviendo el personaje Pero ya está Qué rata, eh Uy Ryan, Ryan, no sé cómo No me mataste, eh No sé Yo tampoco No sé con el grande No ve nadie, eh Vamos, como vamos Venga, va Ahí va Por la cita flora ¿Qué ha pasado, loco a mí? No sabía ni cómo subí Digo, ¿qué es eso? Digo, ¿se habrá quedado bubeado? Hostia, Ryan Va Súper laqueado, eh He visto a una persona Digo Uy, se ha quedado un cadáver aquí bubeado Ivano, que es flora Quintana ¡Ah! He estado deschifrando Cómo salirme de ahí Sí, sí Gente, se tarda menos O sea, se tarda más por las escaleras Pero es más seguro Pero al final es un coñazo, ¿vale? Bien, bien, bien Un coñazo para que al final lo he dicho Vamos a jugar a tres caras Vamos a jugar a... A chulo La venganza Lo maté, lo maté Se va a quedar para aquí entonces Zoth Soft A la vez, sí Le blue va a buen fin, ¿no? Sí A ver, cuenta Ay, qué malo soy Vamos, vamos, vamos La que hemos liado ¿Quién era Flor? Uf Me va a pasar el tiro primero para la oreja Vamos, vamos, vamos La vida ya está aquí Si no ¡Ah! ¡Pum! Efectivamente que el primer apunte gana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, digo, se lo esperará No se lo esperaba Pero ese fue muy lento Vale, hay que remontar, ¿eh? Va bastante bien Zoth Andy aquí ha pinchado Vamos, vamos Vamos Lo que os cuesta abrir las paredes, ¿eh? La madre que os parió Esto es para que nos maten Abrir todas las paredes que veáis Madre mía Blue, ¿cómo te voy a hacer eso otra vez? Te pico un baneo Asqueroso Hostia, no escucho nada, tú No escuchaba nada, tú Estaba ahí Vale, vamos remontando Vamos remontando Yari ¡Guau! Se ha bogeado, tú No sé Dime cuenta la esquina No llega ni a salir el disparo, tú Yo ya lo había muerto Esa, eh Abrir las paredes Que cosa que, tipo Con pin vamos todos abajo ¿Sí? Sí, mira todos los que van abajo Somos todos los pin Ah, de abajo de De la clasificación No, pero Ah, bueno, es cierto Pero en este caso, sí Habían 10 de los que siempre estaba Top 3 No se le dará bien el arma Lo que sea Qué escopetazo Me ha pegado de una, eh Estaba full, gente ¿Sabes por qué me ha matado de una? Por... Por apuntar Hostia, lo siento Era para el brito de rotación Te lo prometo Ay, era para el brito de rotación Lo he matado, eh Era para el brito de rotación Y lo he matado Aquí era aquí Ay, qué bárbaro Mira que lo he visto No se entra bien Vale, quedan 6 a mi 11 Esta está pocha, eh Estamos pochos Venga 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 O sea Yo creo que me habrá matado Como 8 veces Zoth Solamente las trampillas Subiendo y bajando, eh ¿Cuál es la primera? Están abajo, tú Ay Bien, amigo Bien Vale Segundo Bien, Zoth Bien Buena Ahí, chaval Buena Me habrá matado Por lo menos 7 veces las trampillas Tú Qué barbaridad Y René se ha caído, ¿no? Sí ¿Yo? ¿No? Ah, no Es una persona más, entonces Vale, vale, vale Quien gane esto Es el campeón del mundo mundial, ¿vale? Vale Venga Ari, confío, eh Espero más de ti Que de ninguno Así que venga ¿Qué continenta? Exacto Está al continente para el final Me gusta ¿Y si? Voy a pegar una esta Aquí si pierdo ahora Es porque me contuve demasiado Y ya no puedo Exacto Demasiada potencia junta Sí, ya exploté Y me quedé sin nada Exacto Si gano Si gano Me introduzo la otra La otra La otra la viene, ¿eh? Sí, pues será para ti Yo no hay una La verdad es que prefiero morir Y tener que recargar No me engañarte Si no Sí, sí Jugo, eh Uh, Ari ¿Qué pasó? Tu orden, lo gato La tuya Que no muertes antes Qué guapo está disparar Con esta vaina, eh Sí, sí En plan de seguir y tal Ay, está disparando a tope No se escuchaba Está disparando a tope Vale Taca, taca, taca Es que se va muchísimo, eh Es que suerte para esta distancia ¿Sabes? Recarga Yo voy a recargar con 149 balas No me veo Con tan pocas Es más fácil morir No, literal Tarda menos, eh Uy, la gente se ha escandido Ahora, nadie dispara Por miro Por miro, Ari ¿Qué esperaba? Uy, uno escondidito Es que se va demasiado No tiene sentido El retraso que hay Voy a cambiar esta zona final Bueno, a ver También podría ponerle otra cosa Pero bueno Así ¿Qué tenéis puesta? ¿Empuñadera en ángulo o vertical? Vertical Vertical Y lo puse como pensador Para que no se mueva tanto el octavo Vale Ya he cambiado A ver si puedo cambiarle un poquito Se va demasiado Vertical Compensador Vale A ver aquí Que tiene puesto Reductor Y Ángulo Ahora He quitado un pelincito más En apuntar Sube, sube, sube Ah, y no va a subir Ah, y por la verdad Que aquí no tiene tanto retroceso O sea, de hecho No tiene prácticamente nada De retroceso Pero no es tan divertida Gente, me he tirado Digo, a ver si el que suba abajo Y así la cuchilla Y no la hay Que quedaría guapo Pero nada La hiberta se ha ido ¿Me la he quitado? Sí Epa, ¿dónde va? Ay, lo he escuchado Pero no sé de dónde Buena flor Buena, buena, buena Guau, guau, guau Estáis todos concentrados Eh, no habláis ni uno La verdad es que os parió Ay Ah, bueno Que estaba aquí Mi pana Mi panita Ay, serio Venga, vamos Vamos Morí Uf Vale Ay, me he disparado Al de abajo Me he matado a mí Qué pena ¿Cómo vamos? Uh, vamos en la caca, eh Vale Sí Madre Vindo Lo mataron, güey Lo mataron Ahí va ¿Quién ha sido ahora? Vale He cogido una buena Una ventajita ahora He pillado tranquila aquí Una zona en la que Ahí siempre enemigos Zona muerta asegurada Mmm, qué pena aquí Esa zona es muerta asegurada, eh Pero he dicho Ha sido cambiarle Esos accesorios Y mucho mejor, eh Ay, me voy a parecer A ver si te había visto Pero Uy, no han entrado Los tiros, eh Creo que te cae bastante A dos de vida A dos de vida Vale, vale Es que no abrí Es que a todos los proyectos No se abre Nadie Las paredes, eh A ver que los parío Está abajo este, ¿verdad? Va, vale, vale La palme, güey, la palme Igual le meto Le meto luego El puñalón en el ángulo Con esa granada Me dejaste a uno de vida Mira que tenía dos Bueno, dejaste a uno Guau No veo a nadie Oh, Iván No me voy a creer Qué rata ¿Quién era? Ah, Raiden La rata humana Uy, no le he entrado Tampoco Se me hace más cómoda Así Vale Y total Tampoco se hacen Demasiados sprays largos Buah, es que mira Que también se ha ido No veas Flor, eso es prefire No veas No veas Te escuché Bueno, escuché tanto ¿Lista? Uy, qué pena Que no sé dónde estaba Se me escapa Se me escapa Zot Ha quedado 13 segundos Te no le va ni una tú Me parece que me he disparado Está volando Grande Zot Ha sido el ganador Del mundo mundial Bien, chaval Y bien Como premio Tienes que Dar 10 suscripciones al canal Enhorabuena Así es Disfruta el premio Tremendo premio, eh Bien, bien jugado Bien jugado Bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 No te preocupes